Música Hemos llegado amigos a la reunión Oye Alex y que Tu carro era rojo no? Rojo y vino de leche de color raro De agencia? Si Ok Alex Era de agencia, mi papá lo pidió Ese carro salió de fábrica blanca Ajá Ok Pero mi papá lo pidió en la agencia Porque no había en ese tiempo rojo Ok Y según la factura dice rojo perrónica Oh ya Pero pues el wey que lo pintó El que hizo la factura Pues yo creo que le entraba en chido la mostaza Porque no era ni rojo Ferrari Era más como el color vino Ok Pero no era el vino normal de los phantom Era un color estaba Estaba rarín Y cuanto tiempo tienes con el? Desde nuevo Desde nuevo entonces Bueno este desde nuevo mi papá Yo lo tengo desde Pero tu? Yo como del 96 Puta no pues ya toda una vida con el Si Ok Una foto de tu carro Tu estabas en Santa Fe Con unos rines de panal no? Unos BBS Ajá Cuando era rojito No pues si fue un cambio radical de look eh Todo se despintó No le quedó ni una rayita que era roja Oye también te iba a comentar Los rines traseros son de? De LHS LHS Ok Si se vienen muy diferentes Cóncavos no? Si por eso se los puse así Ok Apenas los cambié hace poquito Modificaciones al motor que tienes? Está pues nada más porteado Sí Tiene repro Y nada más porteado repro Sí Y Shift kit en la caja Caja en la normal de tres velocidades Normal automáticamente Ok Es una nueva bomba en la estanda Ok Simple que luego las modifican y no quedan igual no? Si No ese tiene su modificación Su shift kit Cala toda madre Ajá Y pues es lo único que tiene No tiene modificaciones al motor en sí Te digo Es que porteado Y Y Turbo híbrido Ok Son tres cositas Muchas veces Muchas veces dice la gente No pues es que es un carro viejito Y A mi me han llegado a decir que mi carro por ser viejo Es carro de pobres Pero no tiene ni una idea O sea tener un carro de estos es Pagas más que tener un carro del año Si Es un capricho O sea es un carro que siempre digo Es un capricho Yo ya le quería cambiar el color Porque tenía tanto tiempo verlo del mismo Así es Y aparte pues es un color chillón Los oscuros como todos Ya sabes el polvo Ok Y como se tenía que raspar todo Porque la pintura ya estaba muy cuarteada toda Después de tanto tiempo Que digo lo tuve mucho tiempo en la calle Ok ok Si este Entonces Entonces El pintor que me dijo que Que lo pintó me dice Pues es que hay que rasparlo Que no es de nada más Este Quitarle lo más que se pueda Y ya Y como era blanco de fábrica Y rojo de agencia Todo tenía doble pintura Para despintarlo Fue un pedo Entonces tu Phantom es un Phantom modelo 88 88 Ok Y este Y cambios a futuros que le quieres hacer al carro Pues no Ya nada más terminarle de De armar sus cositas que le faltan Con él ahorita no traigo aire acondicionado Porque se amarró el balero Ok Tu no vas a ir a corregir eso Y ya Sí Conservarlo no Si Le voy a cambiar las llantas traseras Con unas un poquito más gordas Y más bajitas El mismo modelo que estas Son de modelos diferentes Duce bastante con esas llantas ¿Qué medida traes de llantas? Este es 2.5 ¿2.5 ¿2.5.50? 2.5.55 Ok 16 Y atrás trae 2.15.55 Ah perfecto Le voy a meter atrás 2.25.50 El mismo modelo de este Ok Alex Un poquito más ancha Y se ve un poquito más Bueno Excelente tu nave Alex Vamos a seguir aquí con el recorrido Sí gracias Saludos la banda Tienes un Phantom 87 ¿Qué pedo con esta nave? A ver cómo la ves Está muy padre La verdad es que Eh Digamos no está en su estado original Pero La verdad es que el gusto del dueño está muy bueno Porque El color blanco siento que en el Phantom es de los que más resalta Pero así Mira Oh Vamos a hacer una pausa A ver Correcto No está Solo un viaje Por eso Loой El turno ¡Gracias!